Hace 4 años se presentó por primera vez el Suzuki Splash, esta micro monovolumen comparte la plataforma con el Opel Aguila. Ambos modelos vendieron en años anteriores alrededor de 7.000 unidades. Ahora, el pequeño Suzuki ha recibido un cambio de imagen. El Splash actual está en el mercado desde el 2008 y luego de 4 años nos ha parecido lógico mejorarlo visualmente y hacerlo más dinámico para que pueda ganar presencia en el segmento de los autos pequeños. Hemos retocado la parrilla de refrigeración que ahora se prolonga un poco más hacia abajo. También hemos cambiado la estructura del auto para hacerlo más aerodinámico. Además, hemos cambiado la forma de los faros antiniebla que ahora apuntan hacia arriba. El auto ahora parece que sonríe y tiene un rostro más amigable. Las medidas externas no han cambiado, lo que no es ninguna desventaja para un auto pensado para la ciudad. El maletero, con el asiento trasero plegado, ofrece hasta 1.050 litros de capacidad. En el interior, además del forro de los asientos, no hay nada nuevo. Los motores tampoco han cambiado. Este pequeño Suzuki se ofrece con dos motores a gasolina. El motor más básico es de 1 litro, 3 cilindros, 68 caballos y 90 Nm de par. El motor más potente es de 4 cilindros, 94 caballos de fuerza y un par de 118 Nm. Este último tiene como opción una caja de cambios automática de 4 marchas. El Splash con el motor de 1 litro cuesta alrededor de 10.000 euros. El aire acondicionado solo está disponible con la línea de equipamiento Club, que incluye también radio con reproductor de CD. Suzuki también ofrece como extra la pintura metalizada por un precio de 380 euros. Dicho de otra forma, el límite máximo para un Splash es de unos 15.000 euros. Tu opinión nos interesa. Si tienes algo que decirnos, envíanos un mail. Esperamos tus sugerencias. ¡Gracias!